¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo. Hoy me siento aquí para hacer un recopilatorio de las memorias de estos últimos tres meses. Como sabéis, estos vídeos complementan un poco los vídeos de favoritos. Aquí tenemos, os hablo de mindset, de cosas nuevas que he estado probando, momentos que han sido mis favoritos a lo largo del mes, lugares que haya visitado y bueno, algunas cositas. Hoy voy a hablaros un poco de estos tres últimos meses que hablaremos pues de Japón y de, bueno, un poco pues la cuarentena, el confinamiento, todo esto que estamos pasando todos y también tengo algunas noticias un poco tristes, así que bueno, no me rollo más y vamos a empezar. Lo primero de lo que vamos a hablar es del mindset, de esa mentalidad que me planteo tener cada mes, de esos objetivos que vienen un poco acompañados de esta actitud, de esta manera de pensar que me planteo para cada mes. Para el mes de febrero teníamos positividad, confianza y esfuerzo. Porque empecé el mes con que estaba ahí de conseguir un trabajo nuevo, que al final lo conseguí. También estaba ahí que venía mi cumpleaños, venía Japón, estaban empezando a salir rumores sobre el virus, que no sabíamos muy bien qué iba a pasar con todo esto. Y bueno, pues para ese mes me planteé estas tres cosas para empezar... Empezar, realmente febrero fue empezar una nueva etapa completamente para mí, así que era como un poco la mentalidad de confianza, positivo, esfuerzo, vamos para adelante. Para el mes de marzo, marzo ha sido un monotema. Lo sé, soy muy pesada. Japón, Japón. O sea, he cumplido uno de mis sueños de mi vida, que ha sido irme a Japón. A pesar de que tuvimos que volver antes, de que muchas cosas han estado un poco chafadas por el tema del virus y tal, ha sido un súper viaje. Lo hemos disfrutado a tope con Albert y bueno, sabemos muy seguro que vamos a volver. Y yo ya os digo que volví de allí sabiendo que quería irme a vivir a Japón, porque volví más enamorada aún si cabe. Entonces, para el mes de marzo, mi mindset era esto, Japón. Disfrutar a tope de Japón y también centrarme en esforzarme en mi nuevo trabajo, porque me fui de viaje, pero estaba trabajando media jornada. Y bueno, pues la verdad es que conseguí el balance entre ambas cosas y compaginarlo sin problema. O sea, que bien. Pero luego, claro, mi mindset cambió un poquito porque nos encontramos con el tema de el confinamiento, la cuarentena y el tema de cómo sobrellevarlo, porque veníamos de estar casi un mes juntos con Albert y ya llevamos desde el 3 de marzo, o sea, ya llevamos más de dos meses juntos non-stop. Y claro, esto, quieras o no, no habíamos convivido nunca y es un poco estar aquí encerrados, él no está en su casa. Yo tengo que compartir un espacio que no he compartido con nadie antes, entonces un poco, bueno, ha sido como sobrellevarlo un poco, pero bueno, muy bien todo. Y para el mes de abril, el mindset fue aprovechar la cuarentena a tope e intentar disfrutar de este tiempo con Albert, de decir, vale, pues ya que estamos aquí encerrados, vamos a arreglar la terraza, vamos a poner el toldo, vamos a disfrutar, vamos a hacer comidas, vermouth aquí fuera, voy a hacer workout, me voy a poner a coser, vamos a mover los muebles, limpiar a tope, hacer en plan aprovechar este tiempo extra estando aquí en casa para transformar la casa en un sitio en el que aún me encanta más estar de lo que ya me gusta a mí, estar en casa normalmente porque yo soy muy casera. Hablamos ahora de cosas nuevas, cosas nuevas que he probado en estos tres meses. Febrero, obviamente, todas las cosas que tenían que ver con el trabajo fueron muchas cosas nuevas, empezar a trabajar desde casa en una empresa, que ellos ya trabajaban así, el trabajo es todo, casi toda mi comunicación, todo el trabajo es en inglés, por lo tanto eso también era una cosa nueva. Estoy aprendiendo un poco de ruso porque la gran mayoría de mis compañeros de trabajo son ruso, o sea que algunas palabrillas ya voy pillando. Bueno, en fin, todas las cositas nuevas del trabajo y una de las cosas que empecé a hacer en febrero fue lo de plantar las lechugas, que os enseñé, tengo los lechuguines que cuando comemos una lechuga o cogollos los pongo en agua y luego los trasplantan un tiesto. El tema de las plantas ya empezó en febrero a darme por ahí, pero no ha sido hasta ahora, hasta marzo-abril, que me he vuelto loca con las plantas. Las cosas nuevas de marzo obviamente han sido todas las cosas que hemos probado en Japón y demás y la convivencia con Albert, eso ha sido una gran novedad, tanto por la parte del viaje como la parte de estar aquí. Es un poco el tryout de si algún día nos vamos a vivir juntos. Para las cositas nuevas de abril, por un lado ha sido el tema de que me he bajado una app para aprender a practicar a tocar el piano, que, bueno, también me he comprado un cable que lo habéis visto en los vlogs y estoy obsesionada, o sea, estoy tocando más que nunca porque me está gustando mucho. Si me lo preguntáis, la app es la de Simply Piano y sí, yo he pagado. Tienes una semana de prueba, creo, pero bueno, yo me compré la suscripción de todo el año porque así es como que me he obligado a ponerme y la verdad es que me gusta porque aunque sean 5 o 10 minutos al día me pongo y hay días que estoy una hora y mi día, es como brutal, no sé, me gusta mucho porque además es como que es más trabajo y más teoría que no el simplemente tocar covers que me apetecen porque solo hago los acordes, entonces. Lo estoy disfrutando un montón. Y luego todo el tema de ideas de decoración, redecoración, mover todos los muebles del piso, buscar maneras de eso, de hacer el piso más acogedor, más práctico y de sentirnos más bien aquí en casa. Momentos, momentos de cada mes. Vale, aquí tenemos un poco de todo y uno de esos momentos, una de esas cositas es muy triste. Pero bueno, en febrero teníamos el momento en el que yo hice mis entrevistas, creo que hice tres o cuatro entrevistas. Tuve entrevistas con la que empezó siendo mi jefa para el trabajo, luego tuve entrevistas con él, que era el CEO de la compañía, que me encanta mi jefe, que es muy divertido. Entonces, en todos esos momentos fueron momentos como muy de, serio, venga, va. Tiene buena pinta, tenía muy buen feeling con este trabajo, o sea, tenía muy buen feeling. Y me acuerdo de estar un domingo, eran las cuatro de la tarde, Albert se iba de mi casa, a su casa, porque yo a las cinco tenía directo en el canal y me acuerdo que nos estábamos levantando del sofá y aquello que estaba mirando el mail, era un domingo por la tarde, y le digo a él, Albert, tengo un mail del jefe. Y me dice, bueno, míralo, abro el mail, me lo leo y no, o sea, entré en shock. Me hicieron la oferta de trabajo y fue como, oh Dios mío, tengo trabajo, tengo trabajo, tengo trabajo. Y bueno, ese fue el momento, el momento sin duda. Luego también, por ejemplo, mi cumpleaños, que también me lo pasé súper bien, porque fuimos a cenar una de las tercerías que más me gusta y luego nos fuimos por ahí a tomar unas copas y bailar. Cumpleaños. Y entonces ya vamos a los momentos de marzo. El primer momento de marzo es sin duda alguna el viaje a Japón, ¿vale? Pero no digo el viaje en sí, no, digo el avión, el viaje de Barcelona a Tokio. Porque hicimos Barcelona, Dubai, Dubai, Tokio. Cogimos dos vuelos, lo que significa dos despegues y dos aterrizajes. Yo tengo miedo a volar, lo paso muy mal. O sea, cuando estamos arriba, mientras no haya turbulencias, yo me pongo a leer y yo sé a mi rollo y puedo dormir y estoy tranquila. Bien. A la que el cacharro se mueve más de lo que tiene y el momento de salir y de llegar son los peores. O sea, histérica, me pongo histérica. Y estábamos en el aeropuerto y ya estaba en plan... Y el ver en plan, relájate, no pasa nada. Cuando yo llego al avión y veo que nos vamos en un Airbus de dos pisos gigantes, en vez de estar más tranquila, yo digo... Y llego ahí, creo que... O sea, me puse blanca y estaba en plan... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y ahora me diré, esto es bien, y me digo... Esto es bueno, Alberto. Esto no va a hablar. Alberto, eso... Esto no va a hablar. Súper paranoica. En plan, cagadísima. Lloré a total... Bueno, fatal, fatal. El primer vuelo fatal de esto. Y creo que fue en el segundo, cuando aterrizamos, o sea, de Dubái a Tokio, ya cuando aterrizamos en Tokio, no lloré, porque yo creo que estaba ya... Estaba tan agotada de las 17 horas de vuelo. Y estaba ya tan en éxtasis de estar llegando a Japón, que no lloré. Estábamos mirando las cámaras y estaba tan tranquila, y cuando llegamos, estaba en shock y estaba en... Al ver, que estamos en Japón. Y está como... Que no me lo creo, que estamos en Tokio, ¿sabes? Y es como... ¡Ah! Eso es... O sea... Primero el momento de no llorar, aterrizar, y luego el momento de darme cuenta de que... Estábamos en Japón. Es que se me ponen los pelos de punta, solo de acordarme. Y luego también, a lo largo del viaje, lo cómoda que me sentí en Japón, lo... No sé, esto va a sonar tontería, pero lo en casa que me sentí, o sea, lo a gusto que estaba y que me lo pasaba súper bien, intentando leer las cosas, intentando hablar japonés... La verdad es que los primeros días estaba súper cohibida, me daba mucha vergüenza. Pero luego me fui soltando, y absolutamente todas las personas con las que intenté, hablar japonés, se emocionaban en plan... ¡Oh, Kambate, sugo! Y en plan, de que hiciera el esfuerzo rollo de hablar su lengua, ¿no? Y sobre todo me encantó el momento en el que fui a una tienda de kimonos en Nagoya, en plan, una tienda tradicional de kimonos, y me compré mi kimono. Y todas las mujeres que había en la tienda, ninguno hablaba inglés, ¿vale? Y estaba yo con ella, y obviamente tenemos opciones como Google Translate y demás, que hubo un par de veces que sí que lo miré, pero la gran mayoría del rato intenté hablar y comunicarme con ella, y genial. Y la señora estaba en plan súper emocionada de que yo estuviera ahí hablándola en japonés. Fue muy, muy, muy guay. Ese momento también me encantó. Y eso, no sé, el sentirme tan bien en Japón y decir... Es que yo no me quiero venir aquí un tiempo. Si yo tenía la idea antes, bueno, después de este viaje, a la que se aclare toda esta situación en un futuro, espero no muy lejano, yo vuelvo. Tanto sea de viaje como para pasar una temporada allí, y... No sé, muy guay, muy guay, muy guay. Y bueno, el último momento de marzo es el momento que os digo que es triste, porque, bueno, volvimos de Japón, y nos encontramos aquí con toda la situación de la cuarentena y demás, y hemos estado aquí, y bueno, claro, obviamente no hemos visto a nuestras familias ni nada, y bueno, pues mis padres estaban en su casa con mi hermano Miriam y María, que ellos vi en la misma finca, tenía como un poco pues toda la familia desperdigada. Y bueno, el... no sé si fue el 31, sí, creo que fue el 31. Bueno, un día estaba trabajando, estaba en el comedor trabajando, a ver si estaba haciendo el desayuno o íbamos a comer, no me acuerdo bien bien, y me llamó mi madre. Y ya al descolgar ya tuve... Tuve un muy mal presentimiento, y bueno, básicamente es que mi abuela se ha muerto, y se ha muerto por el coronavirus, y... Y yo no quería llorar. Pero han sido un momento muy heavy, es de... De que es que no me lo creo, o sea... Los primeros días fue horrible, o sea, no, 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 no he procesado, porque es que además... Mi madre fue y estaba... Yo sabía que estaba malita, pero no sabía que... No pensábamos que fuera por ello. Y mi madre y mi tío la estaban yendo a cuidar y demás, y... Y o sea, después de esto también pasé mucho miedo, porque obviamente los dos pudieron haberse infectado, y mi madre estuvo aislada en casa, y el no poder estar con ella, esto... El no poder abrazarnos, el no poder procesar el hecho de que... De que la yaya ya no está, ¿sabes? Es como... Bueno, esto ha sido lo peor de estos días, de el no poder estar con mi familia, el no poder estar con mi madre, el no haberle podido decir adiós a mi abuela, el... Pero bueno, esto para bien abarramar, obviamente ha sido un momento muy heavy, muy heavy, y... Y yo creo que también el hecho de estar así en confinamiento, y bueno, ya me lo dijo mi psicóloga, me dijo, es que ahora te va a costar procesarlo, porque estamos en una situación como de limbo. Tengo la sensación de que... Hay días que estoy bien, porque no me acuerdo de ello, y el día que hay alguna cosa que me recuerda, o sobre todo un día que tenía... Yo tengo una bolsa de tuppers en la cocina, de cuando mi ella me daba croquetas, entonces yo me guardaba los tuppers, y cuando la iba a ver se los devolvía a todos. Y vi la bolsa con los tuppers y me derrumbé completamente, y fue como... No me parece real, y luego hay momentos en los que me doy cuenta, y es como... Es una mierda, o sea... Era mi última ya allí, era la mejor ya allí del mundo. Bueno, y vosotros también la conocéis, porque ha salido en algunos vídeos, y mi ya es que es súper divertida, y es una mujer de persona, y... Y yo no me está. Por eso también ha habido días que... estaba más desaparecida, que me ha costado más llevarlo todo, y se me está haciendo muy cuesta arriba, sobre todo el no poder ver a mi mami, y el no poder... achucharla, y bueno, eso es una de las mil heavys. Creo que cuando todo esto pase, y podamos vernos y tal, y ya lo podremos procesar de otra manera, pero... No quería llorar, no quería llorar. Pero bueno, vamos a pasar ahora... Me ha dado cinco minutos, y ahora sí, bueno, vale. Bueno, pues para... Los momentos de abril, como os digo, estos días con todo el tema de mi abuela, han sido como muy duros, pero... Gracias a Dios he tenido a Albert aquí conmigo, porque si yo hubiera estado sola, no sé, o sea, me hubiera vuelto un poco tarumpao, porque... Bueno, él ha estado ahí para animarme, para chucharme, para ayudarme, y me ha... Me ha cansado un montón el poderlo compartir con él, y... Que para él sí que no ha sido nada fácil también, porque él perdió hace relativamente poco también a su abuela, y ha sido como todo... Pero bueno, el tenerlo aquí conmigo ha sido... un salvavidas completamente. Así que... Esos primeros días de abril y tal... Pues eso, nada, simplemente... Pues cuando me entraba la llorera, él venía a chucharme, y ya era como que... Pues a pesar de que estaba muy mal, pues estaba un poco mejor, porque estaba él ahí, no sé. Y después... En contra de estos momentos tan... Pues de bajón y oscuros y demás, hemos tenido momentos muy divertidos con Albert, que estaría haciendo el tonto de que le dije que se pusiera su judogi, y hicimos judo aquí en la cama, rollo, porque a mí me encanta, y sabéis que hace mucho tiempo que quiero hacer algún tipo de arte marcial, que quería apuntarme a jiu-jitsu, o a karate, o algo así. Judo no puedo, porque judo es de Albert. Y entonces, pues ya les digo, no, tenemos que hacer algo de work-up, a ver, enséñame. Y no se me da mal, no se me da mal. Y nada, y nos hacemos cosquillas, y es en plan jugar. Y luego hemos estado también, pues como os digo, me vicié, creo que os lo dije en el vídeo favoritos, me he descargado TikTok, y cuando me pongo ahí a mirar vídeos chorra, y encuentro vídeos chorra, se los pongo, en momentos que nos partimos de risa los dos. Vale, hablemos ahora de lugares favoritos, o lugares... En febrero, mi lugar favorito fue el Tros, la finca, casa mis padres y mi hermano, porque fui bastantes veces, y bueno, pues antes de irme a Japón, también fui para despedirnos, estuvimos comiendo con la María, jugando, con el cross, y ese sería el lugar del mes de febrero. Marzo, obviamente lugares Japón, ya no tengo nada más que decir. Y luego abril, pues obviamente casita, especialmente la terraza, que desde que la hemos remodelado un poco, estamos usándola mucho más, y es que es una gozada el poder salir aquí fuera. Y por último, vamos a hablar de los objetivos, como sabéis, cada mes yo me planteo objetivos, tanto en el Bread Journal, como en estos vídeos que os explico un poco lo que quiero, me planteo hacer cada mes. Entonces, para el mes de febrero, mi objetivo era encontrar trabajo nuevo, y organizar Japón, tic y tic, cumplido. Para marzo me planteé, en plan esforzarme al máximo en el nuevo trabajo, tic, disfrutar a tope de Japón, y practicar japonés, tic, tic. Por último, para abril, me propuse, pues aprovechar a tope la cuarentena, y decir, bueno, ya que estamos aquí, pues lo que os digo, pues pequeños proyectos de DIY, hemos colgado mosquiteras, hemos arreglado cuatro cosas de la cocina, unos cajones que se cerraban, tic, 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 intentar sacar provecho de este tiempo aquí, probar cosas nuevas, pues lo que os digo, la del piano, probar lo de la costura, cambiar un poco los backgrounds de los vídeos, nuevo contenido, porque además en mayo, os dejo abajo en la cajita de información los enlaces, he cambiado todo lo que son los precios y los beneficios en Patreon, que si no sabéis lo que es, Patreon es una plataforma donde podéis ayudar a vuestros creadores favoritos, y básicamente tenemos un montón de opciones ahora, especiales de contenido, tenemos desde opciones para el bullet journal, opciones para libros, opciones para podcast, os dejo abajo el enlace, y a ver si os apuntáis a algún taller de estos, porque allí comparto contenido exclusivo para la plataforma de Patreon, desde posts, vídeos, y mucho más, así que pasaros por allí. Bueno, y eso sería un poco todo lo que tenía que contaros de estos últimos tres meses, en cuanto a las memories, como podéis ver, han sido tres meses muy intensos, de muchas emociones, tanto el trabajo nuevo, todo el tema de Japón, mi 28 cumpleaños, me quedan dos años para los 30, el tema de el virus, la cuarentena, el convivir con Albert, todo lo que conlleva esto, y bueno, todo el proceso de mi abuela y todo esto, ha sido todo una montaña rusa emocional brutal, 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 brutal. Así que bueno, eso ha sido un poco mis memorias estos tres meses, sin todo, me he puesto un poco tonta, y me he dado la llorera, pero como os digo, aún no, como os digo, aún no proceso. Pero bueno, nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, podéis dejarme abajo en comentarios, sugerencias, ideas para nuevos vídeos, os dejo en la cajita de información, todas las diferentes cosas que os he comentado, Patreon y demás, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao. Chao. Chao.